hoy es un día donde un youtuber y su canal de youtube con talento esfuerzo y tan mucho talento y una pizca de hueva así es gente ya cumple un año en youtube no llevará un es posible sólo ha salido en pocos vídeos este es esta cara es una la gente así es gente cumple un año en youtube gracias por su apoyo les agradezco mucho su apoyo por esto gracias gente del canal y les quiero poner unas respuestas para este vídeo voy a hacer respuestas y comenzó con respuestas has mostrado tu voz en los vídeos en muchas ocasiones dos parodias y muchos vídeos de como evitarlos ya que usó mi voz porque no tengo micrófono para comprarme no tengo dinero para esto interactor a mcloy pero que no es también te es sonic y mi amigo yo que yo no estoy de ser de estos personajes ya que no hemos de la xd jaja en verdad no son novios hay que una pareja de estos dos animales aunque extrañan por eso creerlo y bueno gente pues mejor juego xd y otra respuesta y porque eres un diseño de anquinosaurus bumpy y porque no tienes tu propio diseño 300 no te pases me canto algo diseño no es un gran diseño ver también no será misterio que digamos el diseño se podría hacer otro día una vez en abril y porque subes vídeos de cómo evitar a los animatrónicos es que quise sacar vídeos de cuentas animatrónicos para que para para que quise para que se pasen los juegos uno por uno y si ya se saco de años porque será este vídeo de cómo evitar los animatrónicos es bueno ha dicho te gustos un señor 300 dónde está buenísimo cuando está bien está bien este vídeo se dará enero será el primero que esa dará en mi vídeo como se dará y una paleta de hielo para de una paleta de hielo son que es poner solo en modo caliente, en serio gente no gana esto ni en casa en serio desde cuando conoces FNAF? conozco al final este que lo jugué desde hace tanto tiempo, mi hermano lo jugué en playstop y me encantó mucho, me daba miedo pero por unos meses, años pues ya lo jugué y me encantó y ya no tengo miedo de tus pángames bueno gente espero que este video y creo que apoyan a mis youtubers, a mis youtubers canales, quiero que apoyen a dinos para niños porque me que son dinosaurios, yo la seguro y me encantan los dinosaurios y también quiero que apoyen a FNAF FANGAMES 200 porque con esos juegos que de los FANGAMES ya pude mejorar bien los FANGAMES y también quiero agradecer a Roy Tese con esos chicos de pastina que hizo y ya soy artista en mi escuela y también quiero agradecer a Valmas, a Valmas, Valmas, ¿no cuáles? ah si, a mi amigo Pico15 por favor, eso es para que le apoyen, eso es para que hicimos un video hasta, quiero que apoyen a FrankyGames, ya que estuve en Youtube, ya que borrar su canal a 30 mil suscriptores ojalá que podernos, y también quiero que apoyen a Don Gameplay, los juegos a los youtubers, quiero que apoyen por favor mis amigos, por favor apoyenlo y bueno gente, asisten, bueno, desconoce y conocí a FNAF, y bueno, después de tanto tiempo, desde que fue una, bueno, ya que se me echaron de canal y que bueno que estoy acá, y que bueno que perdí, me voy a volver de nuevo y también creo que, ah, antes creo que apoyen a Valgarita Calvo, ella es mi suscriptor bueno, después de gente, gracias por esto, estoy muy bien agradecido por esto gracias gente del canal, y como les decía tanto a todos y bueno, me encantan, me agradan ustedes y bueno gente, pues, mis amigos, ¿quieren decir algo? amiguitos, ¿quieren decir algo? hola, soy, soy Krey ¿qué soy con las paredes de indirecto? mente, soy mujer, soy mujer, en serio no es mi novio, en serio no es mi novio es xd, jajaja y bueno gente, espero que salgan los videos de 300 me despido, bye ¿alguien más quiere decir algo? ¿alguien quiere decir algo más? por favor ¿alguien quiere decir algo más? xd, xd, xd ¿quién quiere decir algo más? jajaja xd con eso que estoy listo para eliminar la tiranosa de los reyes en serio, por favor, ignorar a tu riesgo de tus casos que ya que en serio te vas a eliminar, ¿no? solo salí pocos videos si quiere que vuelva solo que indore dos consejos xd hay además que decir otros consejos pero no terminó, lárgate hola chicos soy yo, Baby Blue hay que salir en el primer video del señor 300 de COVID, a los animatónicos de Fuente y a Tomás si quiere que vea los videos de 300 díganme en los comentarios, es bueno volver yo sí quiero que vuelvas gracias te sientes señor 300 bueno, ¿hay más que decir algo? yo sí ay no, no, yo me voy de acá hola gente de putitos mi comida quiero comer en serio deja tu chingadeas y bueno ya que no salvo yo a veces de los videos salí una vez en mi juego de fuentes de magia y aquí ni vuelvo a salir ni ver ya deja insultos vas a ver en el canal no me importa verga solo que bueno yo quiero ser más de los recolgados yo no chingues en serio de verdad no chingues en serio bueno gente espero que os de video dale like, suscríbanse y nos vemos me despido adiós los vemos los vemos en 2023 y tengan felices fiestas adiós adiós adiós